Bien señores, momento de ir a las calles de la ciudad, momento de presentar a nuestro móvil porque lo adelantamos, lo teníamos en títulos, ahí está Marcelo Asin, lo estamos viendo perfectamente que va a hablar con José Bría, ex intendente y legislador actualmente para hablar sobre lo que ocurrió en el Ejecutivo el día viernes, Consejo Deliberante, Sesión Extraordinaria, los números, allí lo tenemos. Marce, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo les va? Buen mediodía, muy bien lo presentaban ustedes y es así, después de este video también que se había difundido a través de las redes sociales del actual intendente Sebastián de Marchi, haciendo alusión a la situación económica, financiera y administrativa del municipio y el posterior decreto también de declarar la emergencia económica, financiera de la municipalidad y estas idas y vueltas, las distintas posturas también en lo que tiene que ver en el marco del Consejo Deliberante. Hoy es hablar también para conocer los números que estaban manejando desde la anterior gestión, perdón. Por eso vamos a dialogar con el doctor José Bría, actual legislador, ex intendente de la ciudad. Gracias por atendernos y conocer los otros números también que se barajaban y que se plantearon también desde la oposición en el marco del Consejo Deliberante. ¿Cómo le va, intendente? Buen día. Ex intendente, ¿cómo le va? Marcelo, ¿cómo está? Buen día. Buen día a la gente, muy bien. Mirá, yo les agradezco el contacto, especialmente porque está bueno aclarar esta situación. En lo personal, no creo conveniente que en un inicio de gestión, en los primeros meses, que son muy complicados, lo embarremos con este tipo de cosas, sinceramente. Creo que hay que darle tranquilidad a la nueva gestión, pero no podemos dejar de pasar el planteo que hace el intendente de la ciudad, en donde dice que Morteros está abandonada, en donde dice que el municipio está paralizado y la verdad que no es así. Hace una referencia de algo que no existe. Por otro lado, empezando por el tema de números, se habla de mil millones. Yo quiero dejar claro una situación. La deuda del municipio, ahí yo les pasé a Vanessa una foto de una planilla donde habla de deuda de corto y mediano plazo, a la cual también se refiere el intendente. Y creo conveniente dejar establecido que de esa deuda suman 383 millones de pesos. Ahora, ¿esa deuda cómo se genera? A nivel nacional no hay deuda, a nivel provincial hay 120 millones de pesos de deuda, de los cuales hoy 64 son de la obra de gas. Obra de gas que se hizo con un crédito que la provincia otorga, el bancor, 20 millones de primera etapa, 20 millones de segunda etapa, 38 millones de la tercera etapa. 78 millones. Hemos devuelto 27 cuotas de la primera etapa, quedan 21, 9 cuotas pagamos de la segunda etapa, quedan 29, 39, perdón. Y de la última etapa, como hay 6 meses de gracia antes de empezar, todavía no se devuelve. Son 64 millones. Ahí se hace una ecuación, una cuenta en donde los intereses de esos 64 millones a 48 meses, que es el plazo que nos da la provincia, se van a 717 millones, 653 millones de pesos de intereses sobre estos 64. En definitiva, a hoy se debe 64 millones de pesos y además lo que no se dice es que sí hay que pagar esas cuotas de una obra, pero también hay que cobrar, esa es la parte en que no se dice. Los vecinos pagan por esa mejora del gas natural. Una obra que está realizada, 35.000 metros de gas lineal colocados, no se le debe a ningún zanjero, no se le debe a ningún proveedor de materiales, no se le debe a los ingenieros y hay un stock de materiales en el municipio de 45 millones de pesos. Además de lo que ustedes vieron y ven todos los días de la empresa municipal de gas, camioneta, acoplados, equipamiento y herramientas especiales, compresores, ese es el activo. Entonces, está calzado. Esos créditos se han pagado, el 57% de la obra está pagada por los morterenses, queda el 43%. Si ese 43% pagaría todo junto a la obra, es más que los 64 millones que se deben. Por eso quiero dejar claro lo mismo que otro valor importante a nivel local, que es la deuda con la cooperativa de servicios públicos que tenemos. O sea, gas, obra, hecha y no hay deudas. Cooperativa de servicios públicos, 50 millones de pesos por la tercera y cuarta etapa de las luces LED, luces LED que todos disfrutamos y valoramos. 13 millones de pesos de Plaza Urquiza, luces LED y puesta en valor. Dos obras que están y que a su vez están calzadas porque la pagamos los vecinos con el ítem que sale en la boleta de modernización, donde para la modernización de los espacios públicos y de la vía pública, estamos pagando alrededor de 650 pesos o un poco más cada morterense. Entonces, tengo que afrontar el compromiso, pero tengo el ingreso de los vecinos. También hay que pagar 22 millones de la obra de electrificación del loteo de las 90 viviendas, que está al sur oeste de nuestra localidad, en donde muchos morterenses ya se hicieron la casa con el Procrear o por esfuerzo propio. Esa obra de electrificación hay que pagarla. Y se paga también cuando el vecino paga el lote, una parte va para pagar esa obra. Por último, la parte más grande que se le debe a la cooperativa, 145.600.000 pesos, si ustedes ven en ese papelito que yo les pasé, dice obra del hogar de la tercera edad. Ustedes recuerdan el gerontológico, en donde la cooperativa le da a la gestión de Demarchi y de Prato, dinero para que se haga el gerontológico. En un convenio que no pasó por el Consejo Deliberante, particularmente. Y que termina con un gerontológico a un 40%. Esa deuda la recibimos cuando iniciamos en el 2015, y nos llevó un largo tiempo, más de un año, un año y medio, poder compatibilizar con la cooperativa cómo íbamos a pagarla. Quedaron a pagar en bolsas de cemento. 33.000 bolsas de cemento, desde aquel entonces ahora, era lo que se debía, y se va pagando todos los meses la cuota con la cantidad de bolsas de cemento correspondiente. Creo que estamos debiendo octubre y noviembre. En definitiva, hay que decir las dos partes, y además hay que decir que están en obras. Porque por ahí se presenta esto, y parecería que nosotros nos llevamos mil millones de pesos a algún lado para lo que fuese, ¿no? Porque por eso es un poco también lo que se sintió. Entonces, yo creo que es muy importante eso, dejarlo aclarado, que el municipio está funcionando, lo dejamos el 10 de diciembre funcionando, con todos los servicios que cumplimos con nuestros proveedores, algunos al día y algunos a 60 días. No están el 100% cubiertos, pero me animo a decir que más del 93, 95% están cubiertos, a no más de 60 días. Y esa es la realidad del municipio. Yo entiendo y veo que hay una estrategia política. Siento que, bueno, por las dudas, dejar planteada esta situación caótica que dice el Intendente, apocalíptica, en donde hay que refundar morteros, y la verdad que no es así. Sin duda hay que corregir errores, por ahí se habla de desproligidades, de desorden. Puede ser, puede ser en un municipio grande, en una gestión de años, pero de ahí a por ahí hacer ver una realidad en que morteros hay que refundarlo, en que faltan mil millones de pesos que se llevó el Intendente o el equipo o alguien, la verdad que dista mucho. Entonces creo que era muy importante, yo creo que tiene que ver también, y lo digo en el video, que con la dificultad propia de iniciar una nueva gestión, y de alguna manera estoy viendo que cuesta el desembarco en áreas como hospital, en áreas como corralón, lógica, ¿no? Entonces, bueno, la culpa es del otro, me dejó todo un desastre. La verdad que era importante poder contactarme con los morterenses a través de ustedes, y lo quería hacer de esta manera. Bien, ya para llevar entonces claridad en los números, son 386 millones la deuda, es así, y de esos los otros 700 millones es acumulativo a los intereses. Así es, así es. Y deuda que es por obra, y deuda que está calzada con lo que va a ingresar a partir de lo que paga el vecino su obra, y por otro lado, sí, un 713 millones que calculado al índice del aumento salarial por 48 meses. La verdad que, bueno, obviamente soy médico, pero me hace complejo sacar un número de cuánto va a ser el salario de acá a 12 meses, 18, para que dé ese número final. En definitiva, el municipio está en funcionamiento, va a haber dificultades, el intendente va a tener dificultades, no el de morteros, el de todo el país. O sea, la verdad que a nosotros tuvimos dificultades, y lo digo en el video, económicas, climáticas, sanitarias, pero todos estamos viendo lo que pasa en el país, que hay que arrancar, que para arrancar hay que seguir esforzándonos a un pueblo que ya está recontraesforzado, a un pueblo que le está pasando muy mal. Entonces, la verdad que, ante esa situación, yo creo que el intendente tiene que, tiene muy buena llegada a Córdoba. Yo la verdad que le deseo que le vaya bien, como también lo digo en el mensaje, porque si le va bien a él, le va a ir bien a todo morterense, entre los cuales realmente me incluyo y me siento, pero esa es la realidad, y yo creo que esto tiene que ver con una estrategia política, un paraguas, porque te digo, los yuyos, a ver, yo me hago cargo de los yuyos hasta el 10 de diciembre, pero después ya no soy más el intendente, y hemos dejado un municipio con un corralón con dificultades, pero con un municipio funcionando. De hecho que se está por contratar una aseguradora de los distintos móviles y las cosas que tenemos, y ahí figura todo lo que tenemos, con maquinaria en buen estado, en regular y maquinaria rota. Pero estamos en marcha. El tema de los proveedores también, que había trascendido, nos habían informado que muchos de ellos se habían acercado y no contaban con el contrato, con las boletas correspondientes también. Bueno, con los proveedores, te insisto, estamos con la gran mayoría resuelto, con una deuda corriente de no más de 50, 60 días, y respecto a eso hay que verlo, de nuevo, si hay alguna desprolijidad, si hay algún error, se corrige, se ve, hasta donde sé, salvo algún proveedor de limpieza que tenía algunas boletas de allá por agosto, que la Junta Toda le trajo ahora, el resto son boletas de noviembre, de mediados de octubre para adelante, pero es cuestión de ver, y no hay nada que esconder, como le digo también en el video, por eso el primer día abrimos la puerta al intendente, intendente que fue 8 años concejal, esto también lo quiero dejar claro, todo nuestro trabajo de gestión pasó por el Consejo Deliberante, todo pasó por el Consejo Deliberante, Consejo Deliberante en donde Sebastián fue 8 años concejal, y el último año también acompañado por Cristina de Carli. Por otro lado, 7 años de dictámenes del Tribunal de Cuentas, todo pasó por el Tribunal de Cuentas, en donde tenemos dos tribunos oficialistas y una tribuna opositora, en este caso Mariana Llanari, el último año, y Andrea Estrada y Darío Baira, oficialistas, que han entregado en julio de este año el dictamen del balance de la Administración 2022 como los anteriores. aprobándolo por unanimidad, sin ningún tipo de cuestionamiento. Y ese balance de los tribunales de cuenta, ese dictamen del Tribunal de Cuentas, va al Consejo Deliberante para que lo apruebe o no. Y los 7 años el Consejo Deliberante lo aprobó por unanimidad. O sea que las cosas siempre estuvieron expuestas, no hay nada que esconder, y si hay que hacer algún tipo de auditoría, lo que fuese, está en todo su derecho el Intendente de hacerlo. Nosotros hemos acompañado a nuestros concejales a la emergencia económica. No estando de acuerdo, y lo aclararon muy bien, no están de acuerdo, porque bueno, es una herramienta que el Intendente necesita, ahí la tiene, para que pueda llevar adelante la gestión en tiempos difíciles. Pero no porque creemos que estamos fundidos. así que esa es un poco la situación y la verdad que nuevamente, lejos de poner palos en la rueda, tratar de que las dificultades de morteros, si yo puedo aportar para que sean las menores, ahí vamos a estar. Intendente, como siempre. Muchísimas gracias, o si quiere agregar algo más. No, a ustedes, a ustedes dejarles un saludo, un saludo de fin de año. Me estoy acordando por ahí algunas cosas antes de terminar la nota. escuché y leí que en un momento el Intendente dice que se gastó mucho más de lo que teníamos de una manera irresponsable y que esa irresponsabilidad carga sobre sus hombros. La verdad que fuimos un gobierno muy austero, muy austero. Y yo les cuento y les recuerdo que estamos con una coparticipación del año 2010. La provincia nos manda a morteros por 15.000 habitantes y hoy somos 25.000, 27.000, 24.000. Con mucho más ciudad a quien darle servicio y con una inflación que siempre fue por arriba de las tarifas que pusimos. En el último año, 60% el aumento de tarifas, de tasas y la inflación fue de 160 o el 180 o el 200. Entonces, con esto quiero decirles que nunca tiramos manteca al techo, no hemos despilfarrado, no hemos sido irresponsables. Definitivamente, para cerrar, agradecerle a todo el equipo de gobierno, a todos los que me acompañaron estos ocho años, a los que ya se fueron antes de terminar en diciembre y a los que terminaron conmigo, muchísimas gracias a ellos y a su familia. A la mía, muchísimas gracias por bancar esto, que la verdad que hay que tener cuero. Y a todos ustedes por estar siempre, por llevar lo que pasa en la ciudad y a los morterenses decirles que hay esperanza, que empezamos otra vez con un nuevo presidente que está duro, pero que la esperanza esté intacta y que la compartamos y que la contagiemos entre todos. Que tengan un año 2024 con mucha salud y con mucho trabajo. Me quedo uno en el tintero que ahora me... Recuerdo, y tiene que ver con esto también la palabra del Intendente de Marchi, hacer referencia al último aumento del 15% de este acuerdo de trabajadores municipales que no estaba en la caja, ni ese 15% que se debía hacer abonado, ni los sueldos. Se pagó el aguinaldo y se pagó el aumento de ese 15%. Así que... Y seguramente va a poder pagar los sueldos ahora el último día del mes. Muchas veces se pide un adelanto de coparticipación que lo hemos hecho todos. Hay fondos permanentes que se toman para eso. Difícil, pero sin duda que va a poder seguir adelante. Del 15% también les cuento que como legisladores, los legisladores de Córdoba, el miércoles pasado nos redujimos el 15% de nuestros sueldos. Bueno, entendiendo esto, ¿no? Que es entre todos y que la crisis entre todos lo vamos a salir adelante. Gracias. Gracias a ustedes. Por favor. La palabra del ex intendente y actual legislador, doctor José Bría. Bueno, también conociendo números que también lo damos a conocer en vivo y en directo en lo que fue el marco del Consejo Deliberante. Recordemos el día viernes, pero la palabra también del intendente detallando también los números hoy para conocer la situación del municipio de nuestra ciudad, chicos. Sí, Marce, aquí en la pantalla está pasando la hoja que José Bría dijo que había mandado, está pasando en pantalla con todos los números detallados que ya lo explicaba allí él también para que se vean los números. Los números con los que contó el ex intendente. Exactamente. Gracias Marce, muy amable. ¿Algo más desde allí? Nada más, por el momento nada más. Gracias Marce. Cualquier cosa pedimos intervención. Hasta luego. Muchísimas gracias y gracias a José Bría por estar allí en el móvil. Muchas gracias. Bien, allí estaba ex intendente, actual legislador José Bría hablando de lo que veníamos anticipando, el video de Sebastián de Marchi, lo que pasó en la sesión extraordinaria del Consejo Deliberante y un video hoy por la mañana hablando de los números de su anterior gestión. La respuesta del ex intendente para lo que fueron los dichos del actual intendente, bueno, bien lo decía Marcelo con los detalles del Consejo Deliberante que si bien no compartían la medida de emergencia económica los concejales del radicalismo, digamos, tanto Valeria Gandino como Oscar Altieri y bueno, iban a acompañar la medida y lo que había dicho me quedó también resonando la frase de Valeria Gandino que era una movida política para tapar el tarifazo que se viene que había dicho de esa manera y después recuerdo que también Oscar Altieri había hecho todo un recorrido de los números y también de las unidades con las cuales dispone el corralón bueno, allí entonces las dos posturas ¿no? claramente la del oficialismo ya con esta ordenanza con este dictamen y también ahora la palabra del ex intendente y actual legislador